Las autoridades logran la recuperación de al menos ocho espacios públicos. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, afirma que no se le entregará el patrimonio de los poblanos a empresas privadas. En Puebla se acabó el concepto de la aristocracia social con la recuperación de al menos ocho espacios públicos en la zona de San Francisco, en la ciudad de Puebla. El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que con estas acciones se pone fin a la obsesión y el delirio de administraciones pasadas que beneficiaron y entregaron el patrimonio de los poblanos a privados. Había una vocación, obsesión, delirio, delirio de los gobiernos de hace, no sé, 30 años acá, no sé, ya ni sé. A lo mejor más, a lo mejor menos, de beneficiar y entregar el patrimonio de los poblanos a los privados. Por tanto, el director de Bienes Inmuebles, Igor Ferrer, informó que en los últimos días se recuperaron estos sitios. El Parque de la Madre, el Callejón de la 10 a Norte, los andadores del Exconvento de San Francisco, los Hornos de Talavera, la Plaza Oriental, el Jardín de las Trinitarias, una galería privada, así como el túnel que conecta a la Plaza de la Amargura y los Lavaderos de Almoloya. El lunes 23 de mayo, las áreas comunes del Paseo de San Francisco, donde el gobierno del estado participa en representación de todas y todos los poblanos, fueron reaperturadas siguiendo las siguientes acciones. Solo en el Parque de la Madre, ubicado en la Cuatro Oriente, que abarca una superficie de 1.600 metros cuadrados y que se había convertido en un estacionamiento privado, se retiraron 24 volardos metálicos, tres portones y una caseta de vigilancia. Y luego de su recuperación, anunciaron obras para el rescate de este sitio. Vamos a hacer una construcción hermosa, adecuada al hogar, al tiempo. Tiene que ser algo propio de una enorme tradición y cultura allá en el Parque de la Madre. Y tenemos que hacer varias cosas en varios lugares, para que no vuelva a haber tentaciones.